Dibujo carreteras Con fija dirección Las salidas de emergencia no son opción Eres mi lienzo en blanco Y blanco por decir Pues he escuchado algunas cosas por ahí De ti Pero ¿quién soy yo? Hey, hey, hey No seas tan egoísta Y préstame tu piel otra vez Hey, hey, hey No seas tan pesimista Y piensa que no hay nada que perder Oye nena estoy cansado Y aburrido de este lugar Y si escapamos por la puerta de atrás Sé que has volado bajo Incluso hasta caer Pero cuando un hombre quiere a una mujer Es el mundo contra dos Hey, hey, hey No seas tan egoísta No seas tan egoísta Y préstame con él otra vez Hey, hey, hey No seas tan pesimista Y piensa que no hay nada que perder Tú y yo No hay nadie más Me siento bien Gracias por preguntar Gracias por preguntar Y experiences Es que no tienes que cambiar Yicate de tocar Que no hay nada que perder Qumbo Incluso hasta caer No seas tan egoísta y préstame tu piel otra vez No seas tan pesimista y piensa que no hay nada que perder No hay nada que perder No, no, no